Hola amigos, ahora mismo me encuentro fuera de casa y estoy muy feliz porque hace un rato llegamos a los primeros mil suscriptores y esto es gracias a ustedes, a su apoyo, a sus comentarios tan motivadores tan bonitos, tan geniales, que día a día me motivan a hacer estos videos para obtener una sonrisa de ustedes y un me gusta en el video que me hace tan feliz y gracias por ser parte de esta gran familia, los quiero mucho y espero que sigamos juntos por mucho, mucho tiempo más